Aleluya Gracias Le te cuyo lo que 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 Tachuelo, pasuelo, tachuelo, pasuelo, mi Tachuelo, pasuelo, ati, tachuelo, mi asunto, mi Has matarte, tachuelo, pasuelo Has matarte, tachuelo, mi asunto, mi Tachuelo, pasuelo, pasuelo, tachuelo, si Señor, gracias 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 Lek, te sajomte 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 Tachuelo, pasuelo, pasuelo, tachuelo, mi asunto, mi Has matarte, tachuelo, pasuelo, mi Has matarte, tachuelo, mi asunto, mi Lek, te sajomte Lek, te sajomte Lek, te sajomte